Y la Liga Estatal de Chihuahua se coronó como el campeón del primer, valga la redundancia, campeonato de ligas independientes a nivel nacional. Esta se celebró en la ciudad de Ensenada. Se impusieron cuatro carreras a tres a la Liga Clemente Grijalva de los Mochis, Sinaloa. El partido celebrado el fin de semana en el Estadio Antonio Palacio se definió dramáticamente en la última entrada, cuando los chihuahuenses retomaron la diferencia de dos carreras en la última entrada, como le mencioné, a tres outs de la victoria, pues los sinaloenses se quedaron en el camino. En la última jugada del partido, Fermín López conectó, sin embargo, el corredor José Luis Peinberg fue puesto out al llegar a home, dando así el campeonato a los del Estado Grande. El equipo baja californiano, Valle, quedó en tercer lugar, mientras que Baja California, Costa, quedó en cuarto lugar.